Y también hablamos con el gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez, allí en el colegio agropecuario, donde anunció que inversiones por más de 70 mil millones de pesos realiza el gobierno departamental en la capital de Arauca a través de su programa Construyendo Gobernanza. Un balance altamente positivo de su gestión en favor de la capital araucana a través del programa Construyendo Gobernanza hizo el gobernador Willington Rodríguez Benavides durante una audiencia de la asamblea departamental en el colegio municipal agropecuario. Allí anunció la aprobación de recursos por más de 2.700 millones para un escenario deportivo multifuncional que llevará un componente de urbanismo y conectividad para la institución educativa, de la cual se orgullece toda vez que en ese plantel se hizo bachiller en el año 2001 y ahora retribuye parte de lo que dicho colegio le aportó en su proceso de formación. El gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez, entrega detalles sobre estas inversiones. Bueno, gobernador, una buena inversión para el colegio agropecuario, ¿qué consiste? Bueno, hemos aprobado recursos por más de 2.700 millones de pesos para la construcción de un escenario deportivo multifuncional y que además lleva un componente de urbanismo y conectividad para la institución educativa municipal agropecuario de la capital del departamento de Arauca. Gracias. Gracias. La excepción escolar por la parte de transporte escolar justamente es una noticia tambien positiva para el próximo año. Así es. Cuando nosotros lo anunciamos antes de que se aprobaran los recursos y de que se aprobara el proyecto por 41 mil millones de pesos dijimos que el proyecto iba hasta el mes de abril del próximo año. Y así está. Hoy, a Dios gracias, ya el proyecto se encuentra en marcha, 100% de cobertura en las áreas rurales del departamento de Arauca y hasta el mes de abril del año 2024 está garantizado el servicio de transporte escolar. Pero no solo eso, ya estamos en la construcción del proyecto que para el próximo año el nuevo gobernante tendrá que aprobar y nosotros le queremos dejar un avance significativo en los trámites de estructuración del proyecto y en lo posible viabilidad a través del local regional con el fin de que no tengamos los traumatismos que este año vivimos con ocasión de la falta de la estrategia del transporte escolar. ¿Súbernador, el tema de conectividad, qué le puede contar a la comunidad sobre las inversiones para el sistema que tiene el colegio de agropecuario? ¿Súbernador, el tema de conectividad, qué le puede contar a la comunidad sobre las inversiones para el sistema que tiene el cambio de agropecuario? Pero además de ello, en un proyecto de mobiliario escolar que aprobamos y que ya está contratado por más de 18 mil millones de pesos, que va a beneficiar al 100% de las instituciones educativas rurales del departamento de Arauca, en el municipio de Arauca las inversiones superan los 2.700 millones de pesos y aquí los internados van a recibir un beneficio y especialmente el internado del Colegio Municipal Agropecuario, pero también esta dotación comprende ayudas tecnológicas, computadores, aires acondicionados, video bins y vamos a dotar también de unos tableros digitales, mejor dicho, todo un componente de mobiliario escolar para dotar de herramientas que permitan mejorar la calidad educativa en nuestro departamento. Bueno, también se van a beneficiar unas veredas de este sector. Veredas que se van a beneficiar con el mejoramiento de vías terciarias, con el mejoramiento de conectividad eléctrica, pero también con paneles solares en aquellas zonas en las que desafortunadamente por las distancias no se pueden conectar de manera eléctrica. Hay unas inversiones importantes en términos de infraestructura, de construcción de alcantarillas, es decir, el componente de estos 79 mil millones de pesos para el municipio de Arauca comprende todos los sectores, tanto de educación, desarrollo social, sector de infraestructura, sector agropecuario y esto va a permitir mejorar las condiciones de vida del municipio de Arauca y del departamento de Arauca. Recuerden que también aprobamos recursos por más de 5 mil 700 millones de pesos para 554 subsidios de mejoramiento de vivienda que van a beneficiar a más de 1.500 personas en el municipio. Entonces, estas inversiones simplemente son aportes para construir esa verdadera paz que necesita el departamento. Anuncios de diálogos vinculantes dentro de una audiencia pública acompañada por los diputados tiene una gran connotación sobre todo cuando el epicentro es la capital del departamento. Así es, decidimos acompañar la audiencia pública de la asamblea departamental y hemos pedido este espacio para poder dar respuestas a las inquietudes que tienen las comunidades de lo que venimos haciendo desde la administración territorial y sobre todo, entregar resultados, que es lo más importante y que es el compromiso mayor que tenemos desde el gobierno departamental. Entonces, aquí quiero darle las gracias a todo el equipo de la administración departamental, secretarios de despacho, gerentes de entes descentralizados, pero también profesionales técnicos, auxiliares administrativos, auxiliares de servicios generales de la administración, porque en conjunto, entre todos, con los líderes políticos, asamblea departamental, de manera interinstitucional, han contribuido para que hoy entreguemos estos resultados a todo el departamento de Arauca. Y continuamos con los proyectos que dice el gobernador. Dice que son más de 79 mil millones de pesos que se invierten en el municipio de Arauca, en los distintos proyectos que hemos anunciado en los diferentes sectores, y de verdad que esto simplemente demuestra el compromiso que hemos adquirido con todos los municipios, pues hoy, después de seis meses en la administración, ya estamos entregando resultados, dijo el mandatario. Agregó que varias veredas se benefician con el mejoramiento de vías terciarias, paneles solares en aquellas zonas que por los distantes es difícil su conexión, inversión en materia de infraestructura, construcción de alcantarillas, es decir, el componente de estos 79 mil millones, abarca todos los sectores como educación, desarrollo social y agropecuario, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida del municipio de Arauca y el departamento. Por su parte, el rector de la institución educativa, Carlos Eduardo Ramírez, agradeció al gobernador por considerar que escuchó las súplicas de la comunidad educativa. Hoy nos anunció la construcción de un coliseo cubierto que tanto solicitamos y necesitamos en este plantel educativo, ante lo cual nuestros estudiantes y padres de familia están felices porque es una obra de impacto. También el exconsejal y líder comunal de la Salla Santo Yance dijo que son resultados para beneficio de las comunidades, especialmente para la institución educativa que redunda en el desarrollo y fortalecimiento educativo para dignificar el trabajo de los docentes y de los niños para que estudien y sigan adelante. Esto es el anuncio que hizo el gobernador del departamento de Arauca en la audiencia pública que se llevó a cabo en el Colegio Municipal Agropecuario.